Nora Marín de Reciclanica indica que desde el mes de diciembre China no compra productos reciclados a Nicaragua, lo que ha provocado baja en los precios de la compra. Cada persona que se dedica a lo que es reciclaje, pues tiene un ingreso económico, como mencionaba anteriormente, que puede ganar, si depende de lo que vaya a recolectar en el día, hasta 400 Córdoba al día, de 400 a 600 Córdoba. Esto era mayor anteriormente, pero ahora ha bajado porque los precios que se venden o se compran de materiales han bajado, ya que China ha dejado de comprar materiales en Nicaragua. Y entonces ahora estamos nosotros como Reciclanica y las diferentes empresas que están en Nicaragua, estamos vendiéndole a otros países como Estados Unidos, India, Salvador y México. Marín lamenta esta situación porque muchos de los que se dedican a este rubro expresan que ya no les es rentable. Muchas personas están diciendo que van a cambiar de trabajo, ya que el reciclaje no está siendo algo que sea rentable para ellos económicamente. Lamentablemente, muchos estamos viendo en la parte económica, lucrativa lógicamente, porque lo estábamos tomando como un trabajo formal, pero hay una gran parte y un gran porcentaje de personas que están vendiendo los materiales, aunque sea a un precio bajo, que reciban a cambio de esos materiales, porque lo hacen por el cuido del medio ambiente. Y es muy importante también hacer mención de esto, que no todas las empresas y no todas las personas han dejado de vender estos materiales, aunque sean recibir un poco de dinero, no como anteriormente, por el simple hecho de evitar la contaminación ambiental en nuestro país. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. SOCI SEGUIR RIVERGAL SOCI GOVERNOR